Entre la Alameda Central y la Plaza San Juan de la Ciudad de México, encontramos el Barrio Chino. El Barrio Chino es un barrio dentro de San Juan, Moyotlán, que a su vez es otro barrio que integra el centro histórico. Algunas de sus calles son el escenario de celebraciones como el Año Nuevo Chino. No obstante, durante todo el año se puede sentir la esencia y el sabor de China, su gente y sus tradiciones. ¡Suscríbete al canal! Aquí conociendo el Barrio Chino de la Ciudad de México. Y pues vamos a ir a conocer a un fet que nos dicen que está súper genial. Vamos a ir a ver ahorita en esta aventura. Vamos a conocer aquí un poquito. No veo filmado por aquí y eso que ya he tenido mucho que ando recorriendo estas calles. El Barrio Chino se encuentra principalmente enfrente de la Alameda. Les voy a enseñar por aquí. Aquí estamos justamente enfrente. Están las jacarandas ya floreciendo, como nos damos cuenta. Precisamente ahorita hay como una marcha, algo así. Por eso hay muchísisísima gente. Y pues aquí estoy en la entrada de este lado, lo que es esta calle, del Barrio Chino. Y vamos a ver qué es lo que hay. Hay un pan, el pan chino, que no sé si la conocen, lo han probado. Está muy sabroso. Hay helados, hay muchísimas cosas más. Snacks también. Los refrescos chinos, que es lo que se vende mucho aquí. Y pues este bufete que les comentaba, que también está muy, muy pineal. Que es un bufete chino, de la comida china. Así que está muy económico, también 65 pesos. Vamos ahorita para allá. Y pues síganme en esta épica aventura, conociendo el Barrio Chino aquí en la CDMX. Y pues vámonos a esta aventura epopeyica aquí en el barrio. ¡Suscríbete al canal! Pues ya nos encontramos aquí, en el bufete que les había dicho. Y pues está en 65 pesos. Está aquí precisamente entrando a lo que es el Barrio Chino, donde ustedes pueden conocer este bufete. Pues para aquellos que tienen un hambre voraz y son amantes de la comida china, pues este bufete en la Ciudad de México es todo una sensación. Y es que hay todo tipo de platillos de forma ilimitada. Y bueno, este local resalta sobre muchos. Y es que si algo nos gusta a los mexicanos es por disfrutar de una buena comida a un precio accesible. Puedes poder encontrar este lugar en la Avenida Independencia número 19 de la Colonia Centro. En el mero centro de la Ciudad de México, precisamente aquí en el Barrio Chino, está entre una tienda de conveniencia llamada Can Queen y un bar que se llama Señor Li. Ese es el punto de referencia. El bufete de comida china abre de lunes a viernes y cierra hasta las 7 de la tarde. Se aceptan tarjetas de crédito y débito, además de efectivo, y vas a poder encontrar una gran barra de postres. Cabe señalar que el agua se cobra por separado. Como ya te dije, puedes comprar una media jarra o jarra. Además también puedes encontrar algunas flautas, carne de cerdo preparada, diferentes tipos de espagueti, que los rollos clásicos de primavera, el pollo a la naranja. Fue lo que más me encantó de este lugar. Por encima de algunas otras comidas, porque la verdad yo le daría como un 8. No es el mejor que he comido, pero es muy bueno y sí, sí llenas. O sea, sí, sí, sí está recomendable. Además de las verduras al vapor, que esas sí están muy, muy ricas. Un poquito insipidas se me hicieron, pero bueno, están deliciosas. Están muy buenas. Así que sí es un lugar muy antojable. El que estamos degustando aquí en el mero centro de la Ciudad de México. ¿Cómo puedes llegar? Pues una de las formas más sencillas es a través del metro. Y la estación más cercana, pues es la Hidalgo, entre la línea 2 y 3. Y también Bellas Artes. En Bellas Artes puedes ir caminando. Literalmente sales de Bellas Artes y está enfrente del Palacio de Bellas Artes, el barrio chino, y ahí encuentras este lugar. Así que es un lugar extraordinario de comida callejera oriental, disfrutando a un precio accesible aquí en esta aventura epopeyica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hola 20 pesos 3 por 50 Miren, hay diferentes de carne, motena, chocoplátano, mango con queso, crema con nuez, pollo, adridulce, frijol dulce, maracuyá, beso de ángel, payo de limón. Dame un pan de payo de limón, por favor, ¿sí? Otro, a ver, mango con queso, ¿mango con queso tienes? ¿Qué sabor sashu? Lomo de cerdo a la barbicu. Lomo de cerdo a la barbicu. Vamos a probar nuestro pan. Bueno, amigos, estando aquí en el barrio chino, estando aquí en el barrio chino de la ciudad de México, pues algo que vamos a probar aquí es el pan de chino, pan inflado, que es pan, pan, le llaman pan chino, en sí es un pan, este, pues sí, es un pan, al final. Y hay de varios sabores, como ya les había dicho, bueno, ahorita, les digo, hay sabor a carne. El sashu me dicen que es sabor lomo de cerdo a la barbicu. La verdad es que no tengo idea de lo que es ese pan, pero ahorita vamos a probar uno de mango con queso, porque es como el sabor que más me gusta. Y, pues bueno, aquí también encontramos los mochis, helado frito también hay, y, bueno, diferentes panes. Hay panes de 20 pesos y 3 por 50. Así que estos son los sabores y, bueno, esas son las presentaciones de los panes. Se ven, se ven intensos, crema pastelera. Hoy el limón estaba congelado, me dicen, pero bueno, vamos a ver si tienen ese sabor. Y estos son los... Como rímen frito. Son helados, ¿o qué son? Gracias. Sí, gracias. Y, bueno, aquí está nuestro panecito. Vamos a probar nuestro pan al vapor, al vapor chino. Uy, está caliente. Está muy, muy caliente. ¿De verdad? Hasta promete. Está rico comer nuestro pan al vapor, aquí en el barrio chino. Está bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amigos, familia Castilever, pues aquí me despido de enfrente del Palacio de Bellas Artes. Bueno, aquí con... Con el fondo de los... Con el fondo del Palacio de Bellas Artes, pues aquí nos despedimos de esta epopeyica aventura aquí en la Ciudad de México. Y denle mucho por arriba, compacten este video, denle un click y nos vemos en una siguiente aventura. Ya estoy llegando aquí a la Alameda, donde sigue habiendo demasiadas personas, demasiada gente. Y pues bueno, nos vemos, que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!